Continuamos con los ganadores de este club clásico aquí en Playa Dorada y estamos con lugares importantísimos en este momento que vamos a ver cómo le fue la categoría y este tipo de cosas. ¿Su nombre es? Ahmed Núñez Dime Ahmed, ¿qué tal? ¿Qué categoría es esa? Bueno, nosotros jugamos en la categoría B pero el premio que nos ganamos fue el mejor score bruto que es el mejor score en general entre toda la categoría lo que menos tiramos fuimos nosotros. ¿Has jugado otros torneos? Sí. Sí, sí, por supuesto. Nosotros jugamos muchos torneos, tanto sociales como muy competitivos. Estamos muy activos. ¿De dónde son? Puerto Plateños. ¿Puerto Plateños? Sí. ¿Has acercado fuera del país también? No en competitividad, sino más de distracción y eso. ¿Usted se llama? Jorge Luis Castillo. Jorge Luis, ¿y en la jugada de eso? ¿Qué ladrón que se robó que eso? No, lo que pasa es que nosotros hemos hecho un buen coro y nosotros hemos jugado fenomenal a donde yo quiero validar, yo quiero reconocer a mi padre el cual hizo un buen desempeño. Así mismo queremos validar, conocer por este hermoso y grandioso evento. ¡Qué bueno! ¿Y cómo te sientes de verdad? ¿De ganar aquí la primera vez que tú ganas o tienes otros? No, no, ya esto es... Hemos ganado muchas veces, pero este tiene un premio, es muy gratificante porque es con un amigo y con un hermano que yo quiero mucho. Las parejas cuando uno va a jugar golf, ¿tienen una particularidad de tú elegir con quién quieres jugar? Sí, generalmente uno selecciona a un buen amigo, un buen competidor que más o menos combinen y efectivamente hoy eso fue lo que hicimos. Hicimos una combinación perfecta y nada, jugamos al máximo hoy. ¡Ay, excelente! Pues muchas felicidades para ambos que sigan jugando. ¿Algún mensaje para la gente de allá afuera? Sí, le incentivamos a ser parte de este deporte que es bien atractivo, bien social, uno la pasa muy bien, se disfruta de un buen ambiente y ahora mismo el campo de gol está en óptimas condiciones. O sea que es muy buen momento para introducirse y empezar a jugar. ¡Excelente! Pues muchísimas gracias, bendiciones para los dos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Continuamos! Plata Informativo al Minuto.